Chicos, chicas, hoy es un día bastante singular, porque hoy regresa SCP-096 aquí al canal. Sí, lo sé, tiene un nombre bastante raro, pero ¿es que qué quieren, que le cambie de nombre? No, hoy vamos a enfrentarnos a SCP-096, sí, esa cosa extraña de ahí, mejor conocido como el Slenderman venezolano, ¿no? No, no es cierto, chicos, no me funen. Y si no quieres que se te aparezca el Slenderman, pues sudo. Obviamente tienes que dejar un buen me gusta y así de esa manera estarás protegido. Y si todavía quieres más protección, suscríbete a este canal y activa la campanita, así nadie te podrá hacer daño. Y ya está, eso sería todo, vamos a comenzar este video. Hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a GTA V y hoy es un día bastante extraño, porque justamente... ¡Ah, maldición! Ay, no, ya acabo de chocar a alguien y pobre señor de la moto, él estaba tan tranquilo yendo a ver a su familia, ¿no? Después de un largo día de trabajo y vengo yo y lo atropello. Y por cierto, me acabo de chocar otra vez con una roca anteriormente y me estoy dando cuenta que está cayendo una tormenta. Eso está extraño. Hmm, chicos, esto pinta mal, la verdad, porque estoy continuando esto justamente después del episodio en el cual nos encontramos por primera vez a SCP-096. Y de hecho lo acabo de matar, pero me estoy dando cuenta que están apareciendo pinos por ahí. Sí, 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 ¿no? ¡Vean eso! ¡Vean eso! Están apareciendo cosas por este lado que antes creo que no estaban y hay una especie de altercado allá. Hay una luz por allá por el cielo y se está oscureciendo. Esto está muy raro, literal, ¿qué está pasando? No tengo idea, chicos. ¡Vamos a continuar! ¡What the fuck! ¡Acabo de aparecer un edificio por aquí! ¡No tiene sentido! ¡Y otro edificio por acá! O sea, ¿qué hay otro por allá por el frente? ¿Qué sucede? Está viniendo una camioneta y no sé, creo que vamos a pasar por aquí también, por donde pasó la camioneta anteriormente. No lo sé. Creo que voy a ir hacia allá, hacia donde nos indica ese marcador. Y es que no sé qué más tengamos que hacer. ¿Hay policías por ahí? ¿Qué está sucediendo? ¡Ey! Y acaba de aparecer otro edificio por acá. Esto está muy extraño. A ver, voy a rodear por acá. Creo que son unos criminales los que están por este lado. Vamos a intentar... ¡Oh, wow! Pues sí, 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 son unos criminales. Nos bajamos rápidamente. Sacamos el arma. Y chicos, cuidado. Hay que dispararles, hay que dispararles. Maté a uno, maté... ¡No, no, no he matado al otro! Y, a ver chicos, eso está raro. ¡Disparamos! ¡Ahí está el policía! Esto no me gusta. ¡Vamos! ¡Disparamos de esta manera! ¡Perfectísimo! Sin arriesgarnos demasiado. Y hay otro por allá. Lo matamos ahora sí. Y queda uno, que es como un prisionero. Al parecer sí, no es un prisionero. Solamente nos queda uno. Y listo. ¡Ah, no! Nos queda otro por allá atrás. ¡Vamos! ¡Perfecto! Lo hemos matado. Esto estuvo raro, ¿no? ¿Dónde está el policía? Bueno, aquí está el policía. Creo que murió un policía. Vamos a intentar ayudar a ese señor y le vamos a sacar el vehículo, ¿no? Ahí está el señor policía. ¡Ay, no! Pobre de la puerta. ¡Pobre de la puerta! Vamos a regresar. Ahí quedó la puerta. ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué carajo? Había una camioneta por aquí. A ver, desapareció el señor policía, la camioneta y los criminales. Solamente quedaron las armas. Las estoy recogiendo en este momento. Y no sé qué sucede. No sé qué sucede. Tengo mucho miedo. Está cayendo una tormenta increíble. Y esto no debería de pasar porque ya acabamos de matar a SCP-096. Por lo tanto, todo esto debió de haber pasado ya. Esto está muy extraño, chicos. Voy a intentar subir las escaleras. ¿Para qué? Para poder ver la ciudad desde arriba. E intentar tener un punto de vista más claro de lo que está pasando en esta ciudad. Porque sinceramente estoy muy confundido. Creo que puedo subir al techo. Va a estar complicado. Es que debo de hacer un parkour increíble por aquí. A ver, vamos. Franklin, no me quiero caer. Perfecto. A ver, esto está difícil. Quiero subirme aquí al techo. Uf, pero va a estar complicado. Ahí está. Y vamos a subir en 3, 2, 1. ¡Ya está! Ok, sí, sí pude. Sí pude. Genial, genial. Pude hacerlo. No sé ni cómo. Estuvo muy extraño. Nos acercamos para acá. Y... ¡Oh, qué onda! ¡Eh, chicos! ¿Vean eso? ¿Vean eso? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Un edificio fantasma. Pero otro edificio fantasma. Vean eso. Desde acá nos alejamos y no aparece. Pero si ponemos el francotirador, aparece automáticamente. Chicos. Chicos. ¿Qué pasa? Creo que solamente hay una respuesta para esto. Y es que SCP-096 aún está con nosotros. Y debo de encontrar una manera de bajar de aquí. Creo que me voy a tirar. ¡No! ¡Oh, wow! Bueno, no caí tan mal. No caí tan mal. Es lo importante. Chicos. Pues voy a intentar ir hacia ese edificio en este coche que es rojo también. Igual que mi camisa. Igual que mi camisa. O sea, que esta camisa. Y también que el ambiente. No sé por qué está todo tan rojo. Eso está muy extraño. En fin. Voy a bajarme por aquí. Y voy a investigar este edificio. Porque la verdad sí está un poquito raro. Aquí hay un sillón. Y... No sé dónde está la entrada. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Cómo que? ¡Ah! ¡No! ¡Son cinco! ¡Son cinco! ¡Son cinco, chicos! ¡Son cinco! ¡Seis! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Les disparamos! ¡Chicos! Esto no me gusta. Voy a intentar matarnos a todos. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! Matamos a uno. Matamos a otro. Matamos a otro. Matamos a otro. Y solamente nos queda uno. ¡No! ¡No! ¿Más? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! Matamos a ese también. No me lo puedo creer. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? No. Sigue sucediendo. La verdad. No sé qué pasa. O sea. Siguen viniendo. Y siguen viniendo. Parece que. No sé. Los voy a intentar matar a puños. Porque no tengo otra manera. No, chicos. Es que siguen viniendo. Siguen viniendo. Esto no es una muy buena idea. O sea. Si siguen viniendo. Voy a sacar las armas. ¿Sabes qué? O sea. Mejor de una vez. Mejor de una vez. Vamos. Ahí está. Espero que sean todos. De verdad. No. Ese se levanta. Se levanta. Interesante. ¡No! Y siguen viniendo más. Y más. O sea. ¿Qué carajo? No, 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 no. Casi me pega. Casi me pega. Voy a sacar la minigun. Y es que no tengo otra alternativa. O sea. Debo de matarlos. Lo más rápido que pueda. No. No sé qué pasa. Siguen viniendo. Siguen viniendo más todavía. Por favor. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Vean. Los estamos partiendo a la mitad. Esa es la clave. ¿No? Partirlos a la mitad. Y ya no salen más. Al parecer no. Ya no salen más. Es que estaban saliendo como que de acá atrás. ¿No? Hmm. Chicos. Creo que eso es todo. Ya matamos a todos. Y esperemos que no salgan más. O sea. Pero qué oleada tan más grande de estas cosas. O sea. Incluso les voy a dar más todavía. Más balazos. Para que ya no me hagan nada. Esto está muy, muy extraño. O sea. Nunca me habían aparecido tantos al mismo tiempo. Y por ahí hay un tipo. Ok. Vamos a intentar darles. Si nos quiere disparar. Y sí. Nos quería disparar. Y chicos. Vean esto. Vean a este tipo. ¿Cómo quedó? Ahí acostado en el sillón. What the fuck. Bueno. Pues. Hora de irnos de aquí. Esperemos que arranque. Y sí. Arranca. Arranca. Perfecto. Vámonos. Ya de ya. No sé hacia dónde. Chicos. Pero. Debo de encontrar. Un lugar. En donde. Ya no haya. Cosas extrañas. ¿No? O sea. Se supone que. Si nos deshacemos de SCP-096. Todo debería de regresar a la normalidad. O sea. Se debería de quitar este ambiente rojo. Y. Básicamente. Ya no debería de haber ninguna tormenta. Así que esperemos que eso suceda. Hmm. Este lugar está interesante. Me voy a bajar. Y. Voy a investigar un poco. Sí. Eh. A ver qué sucede. Hey chicos. Vean esto. Acabo de encontrar un tipo en moto. Y creo que. Se la voy a robar. Creo que es una buena idea. Para. No lo sé. Escapar más rápido. Y. Me estaba disparando ese tipo. Hmm. Bueno. De igual manera. No nos hizo daño. Aquí hay como un camino. Eh. Creo que. Voy a ir por aquí. No lo sé. Es que. Está curioso este camino. What the fuck. Acabo de ver algo por allá. Sí. ¿No? Sacamos el francotirador. Y. Efectivamente. Chicos. Es. SCP. 096. Pero está sentado. ¿No? A ver. Vamos a ir por allá en la moto. Pero súper rápido. Por favor. No quiero que se desaparezca. Vamos. Vamos a estacionarnos por aquí. Y. What. Pero vean esto. Está como transparente. ¿No? O sea. Esto está muy extraño. ¿Qué sucede? Lol. A ver. Pues voy a intentar matarlo. Vamos a sacar la pistola. Y esperemos que después de haberlo matado. Todo regrese a la normalidad. En 3, 2, 1. Vamos. Buenísima. What the fuck. Pero. Pero qué. Chicos. ¿Vieron eso? O sea. Fue súper rápido. Ahora. Creo que ya se ha terminado todo. Este episodio. Estuvo muy. Muy. Interesante. Literalmente. Y creo que me voy a ir. En esta lancha. Porque. Sí. Chicos. O sea. Lo único extraño. Aquí. Es que. Esos pinos. Que estaban. Por allá atrás. O sea. Esos justamente. Pues. Siguen estando ahí. Cuando antes. Ah. No. No. Ya se están yendo. Ya se están yendo. Vean. Están desapareciendo. A lo mejor. Si nos alejamos. Todo va a regresar a la normalidad. Como estaba antes. Porque. Esos pinos. Y también los edificios. Antes no estaban. Y vean. Ya. Desaparecieron por completo. Menos mal. ¿No? ¿Qué? En fin. Espero que les haya gustado bastante. Esta segunda parte. Encontrándonos. Con SCP-096. Deja un me gusta. Si te encantó. Suscríbete a este canal. Sígueme en Twitter. Facebook. Instagram. Y TikTok. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Biches. Subtitulado por Jnkoil. 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 ¡Gracias!